Y es muy probable que muchas historias y muchas vidas de los narcotraficantes hayan vivido situaciones similares porque no es muy diferente. Pero estas cosas, estas historias y estas realidades no se las están transmitiendo a ustedes en las series de televisión. Solamente muestran que Pablo Escobar se escondía en casas más bonitas, como es el ejemplo de narcos. Yo hubiera querido esconderme como nos muestran ahí escondidos, en mansiones, con piscinas, con todos los lujos, pero eso nunca sucedió así. Nunca muestran una historia donde mi padre está aguantando hambre en ninguna de esas series, o donde esté sufriendo, donde esté llorando, donde le está pasando mal. Entonces, claro, todos queremos ser Pablo Escobar porque si ese es el Pablo Escobar que nos están contando, ¿por qué no serlo si parece ser que está tan bonito? Pero la verdad es que no es así. Las historias que les están contando en las series es la exageración y la magnificación y la glorificación de las historias de violencia de mi padre.